Había visto que hoy era mi partido número 100 en Liga y la verdad que súper contento, que nunca me lo habría llegado a imaginar cuando tenía 15, 16, 17 años y con 23 años recién cumplidos llegar a 100 partidos en Liga con el Valencia creo que es bastante complicado. Yo quiero seguir muchísimo tiempo disfrutando de fútbol aquí, donde mejor estoy y la verdad que hoy 1-0, gol mío y tres puntos súper importantes. Hoy también mirando redes sociales y tal, la gente se acordaba de ese gol, de los 100 partidos en Liga e incluso amigos míos me decían no ibas a marcar otra vez, pues mira, he tenido suerte de hacer el gol de la victoria y bueno, al final contento porque son tres puntos importantes porque nos meten en Champions de momento y que es donde queremos estar. Hoy lo más importante yo creo que eran los tres puntos, es cierto que hemos empezado muy bien el partido, hemos tenido ocasiones, no las hemos hecho y luego el Celta se ha ido cogiendo, son jugadores que tienen mucha calidad y en la segunda parte, en el inicio de la segunda parte han tenido muchos acercamientos que nos han incomodado y bueno, la gente al final se ha puesto un poco nerviosa, pero bueno, al final, como te digo, lo importante eran los tres puntos, la portería cero otra vez, que hacía tiempo que no... creo que son cuatro partidos seguidos con la portería cero, hacía mucho tiempo que no pasaba eso y al final así es mucho más fácil ganar y al final metiendo un gol, pues si tiene la portería cero es más sencillo de lo que hemos hecho hoy y como tú dices, el Atleti ha perdido, dormimos en puestos Champions, obviamente falta por jugar Getafe, Real Sociedad que también están peleando por esa posición, bueno, va a estar caro, pero vamos a intentarlo a tope. Al final aquí en Mestalla, pues sabíamos que teníamos que hacer un fortín, tenía que ser un fortín para nosotros y que el equipo contrario que venga, pues sepa que es muy difícil sacar de aquí algún punto, por suerte este año lo estamos consiguiendo y es muy importante porque nos coloca ahora mismo en puestos Champions y ya te digo que es el objetivo. Nosotros estamos acostumbrados, venimos de dos temporadas a tope, jugando miércoles domingo, miércoles sábado, bueno, ahora toca jugar el martes, somos jugadores profesionales y vamos a darlo todo en cualquier competición.